Hola, buenos días. Estamos en el IFEMA, en la Feria Gourmet de Madrid, presentando los productos nuevos de Josenea para el canal Horeca. Hemos creado esta caja con sobres individualizados para que contienen nuestras pirámides. Luego también estamos presentando la nueva gama de Más que Té, que son tés aromatizados con nuestras plantas. Y por último, los chocolates como novedad. Son tres chocolates ecológicos de cacao, que son chocolate con menta, chocolate con vainilla y chocolate con hierba luisa y limón. También tenemos, como siempre, nuestros productos. Las especias sazonadoras para condimentar nuestras comidas. Las galletas, galletas con harina de espelta y galletas con harina integral. Y nuestras infusiones, tanto en fritro como en granel. Esto es todo, espero que os paséis por aquí y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!